He contemplado de frente la muerte, pero sigo firme en lo que son mis actos. Estos son letras de un real sobreviviente, que en muchos corazones causará impacto. Gracias a mi Dios estoy vivo y con el mensaje voy transformando a toda mi gente. Pero de una cosa sí que estoy seguro, que Dios nunca me ha sacado de su vida. Hay que ser cuente y bondadoso, y ahora con el todopoderoso, rodeado de ángeles que de sabiduría gozo. ¿Quién lo diría? El bote se convertiría, pero nunca es tarde así hasta alguien te da los nuevos días. Yo peleaba, robaba y hasta todos los días vendía, pero una voz me decía que mi Dios siempre venía. No tengo la culpa que el mundo esté lleno de pecados, si he tropezado te puedo decirme levantado. Como aquellos días que tuve ocho meses encerrado, fue la bendición más grande que mi Dios me había dado. Por haberme salvado yo sé que tuve que pagar, pero de no haber sido así como yo iba a escarmentar. Eso era una señal de lo que Dios me había preparado, si seguía por el camino bueno, por el malo. Todos los días le pedí a Dios que no me abandonara, que me cuidara, que la mente siempre me limpiera. Saca lo maligno que para usted yo quiero servirle, ya no quiero ser maleante, volver a ser el humilde. Cántala a mi barrio, dedicarle canciones cristianas, bajármela a la tarima y recibirlo en las mañanas. En fin que la iglesia, donde sea, que a mí me reciban, como yo lo hice, tú también puedes entregar tu vida. Esto no se pasa en qué le dediques una canción, que Jesús es mi salvación, lo dice la oración. Yo tengo una caída, gracias a mi Dios me devolvió la vida, seguí caminando hasta que por fin encontré la salida. No podía más, ya no podía respirar, pero mi Dios me dio la mano y me volvió a levantar. Yo tengo una caída, gracias a mi Dios me devolvió la vida, seguí caminando hasta que por fin encontré la salida. No podía más, ya no podía respirar, pero mi Dios me dio la mano y me volvió a levantar. Yo lo pecé dos veces para entregar mi vida y encontrarme la buena salida. De hecho, tuve que andar por el camino estrecho y tropezarme para ver que ya no estoy hecho de hierro. Y aquí hay situaciones, muchas veces posiciones de encontrarme, que mi nombre a veces ni se mencione. Me acuerdo cuando en Miami me iban a explotar, pero como no era mi turno, Dios no me mandó a buscar. ¿De qué te puedo hablar? Que me alumbraron con una herramienta. Yo seguía pa'lante, que conmigo nadie inventa. Eso es lo que en la mente siempre yo tenía grabado, que soy un gallo castado y que nunca me he dejado. Y ahora estoy orientado, que si no es con el todopoderoso, no podría reflejarle en mí la paz ni el gozo. La sabiduría y el entendimiento que me ha dado, que ahora sí que estoy probado y sé dónde estoy parado. Una caída, gracias a mi Dios me devolvió la vida, seguí caminando hasta que por fin encontré la salida. No podía más, ya no podía respirar, pero mi Dios me dio la mano y me volvió a levantar. Yo, oye, Westin Family, la nueva escuela, oye, y esto es pa'l barrio Music, K1, oye, Westin Family. Y este es Westin, eh, fuerte y bondadoso, eh, fuerte y bondadoso.